Te voy a sorprender los próximos días, te voy a sorprender los próximos días, dice el Señor. Orraba, camaraba, paisa, orraba, guía y camaraba, paisa, la vacía, guía, camaraba, paisa. Debo correr hasta llegar a la meta que te dejó. Debo correr hasta llegar el brazo de mi salvador, el enemigo luchando está para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. Pero en su nombre debe ser y correré, correré hasta llegar. Debo correr hasta llegar a la meta que te dejó. Debo correr hasta llegar el brazo de mi salvador. ¡Vamos con sus manos, aplauda! ¡Aplauda! ¡Aplauda! ¡Gózame, gozame, gozame! ¡Aplausión de Dios! ¡Aleluya! 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 Debo correr hasta llegar a la meta que nos dejó. Debo correr hasta llegar el brazo de mi salvador, el enemigo luchando está para destruir lo que Cristo ha hecho en ti. ¡Aleluya! Pero en su nombre debe ser y correré, correré hasta llegar. ¡Dígalo fuerte! ¡Dígalo fuerte! ¡Dígalo fuerte! Debo correr hasta llegar a la meta que nos dejó. Debo correr hasta llegar a la meta que nos dejó. Debo correr hasta llegar a la meta que nos dejó. Debo correr hasta llegar a la meta que nos dejó. ¡Aleluya! Debo correr hasta llegar a la meta que nos dejó. ¡Aleluya! 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 ¡Ay Victoria! ¡Hay victoria!